Del otro lado de la pantalla está Gonzalo acompañándonos desde Pergamino quien nos va a dar información de último momento sobre novedades del Banco Provincia. ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo te va Luzmila? Muy buen día para vos y para toda la gente de San Clemente. A 538 kilómetros de distancia desde Pergamino les contamos que aquí estamos listos para lo que será a partir de las 4 de la tarde la inauguración oficial de la tercera sede con la que cuenta Pergamino del Banco Provincia que ya tiene su trabajo ágil del día a día. Hemos visto la cola a partir de un poquito antes de las 10 de la mañana antes de su apertura para que la gente ya pueda hacer sus trámites pero que quedará de manera oficial inaugurada a partir de las 4 de la tarde nada más y nada menos que con la presencia del gobernador Axel Kicillof para que se den una idea de la importancia en esto que es un plan de obras que se va a realizar y que se está realizando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires entendiendo que la idea es renovar un poco no solamente la fachada sino el interior de cada una de estas sedes para que los trámites sean cada vez más ágiles. Pero además también son referidos a lo que tiene que ver con la billetera virtual que ha impulsado este gobierno provincial un tiempo atrás que se denomina la cuenta DNI. Sí, la cuenta DNI de hecho vemos que es muy útil para todas las edades y de hecho hay reintegros y promociones desde los más chicos hasta los más grandes teniendo en cuenta la situación económica actual que tenemos ayuda mucho realmente. Así que bueno, una nueva apertura de Banco Provincia en esa localidad. Exacto, bueno, para que tengamos en cuenta y respecto a estadísticas vos hablabas de edades. Son 7 millones hoy en día los usuarios de la cuenta DNI. La mitad de ellos ocupan la franja etaria de entre 18 y 35 años. Es decir, pensemos, desde 18 a 35, ¿qué podemos analizar? Comienzo de universidad, primera independencia, irse a vivir con la pareja, formar una familia, estudios universitarios. Bueno, hablamos de obviamente el día a día, las compras semanales, compras en la carnicería con un buen tope de reintegro y sobre todo con un descuento bastante interesante, sobre todo pensando en los fines de semana, compras en la verdulería, pero también que está apuntado lógicamente al comerciante, al feriante, por ejemplo, que los fines de semana desarrolla sus emprendimientos en las ferias y que cuenta con la cuenta DNI, que puede ofrecer cuotas, que puede ofrecer descuentos con reintegro y sobre todo que puede no perder ventas, que es lo más importante, ¿no? Al decir, bueno, usted tiene cuenta DNI, puedo pagarle con cuenta DNI, le dice que sí y bueno, y ahí es donde no pierde la venta. Me parece que está apuntado no solamente al usuario, al consumidor, sino que también al comerciante y esto es fundamental teniendo en cuenta que son muchos los usuarios realmente con esta billetera virtual. Sí, como decías, del lado del comerciante o del lado del artesano y demás, obviamente para poder ofrecer cuotas y promociones para que la gente pueda acceder. Hoy en día sabemos todos que está muy naturalizado, que de hecho no tenemos como billete papel en mano, estamos muy acostumbrados a manejarnos con esta billetera virtual y de hecho, obviamente, como estabas mencionando, tiene muchas promociones, así que bueno, desde acá, nuestras felicitaciones a Pergamino por este nuevo Banco Provincia, por esta nueva sede. Sí, que es la tercera, recordemos, cuenta con tres ya una vez que ha comenzado a trabajar esta que mencionamos y que también, además de todo esto que te estaba comentando, hay que tener en cuenta que la semana próxima será fundamental, teniendo en cuenta que va a estar cumpliendo el miércoles 6 de septiembre 201 años el Banco Provincia, por lo cual la semana próxima, a partir del lunes 4 de septiembre, habrá beneficios especiales, así que atentos, no solamente se va a anunciar los beneficios descuentos para el mes de septiembre, como se hace habitualmente, que se renueva mes a mes, se adhieren más locales, hay más beneficios con mayor porcentaje, sino que además se va a anunciar este tipo de beneficios especiales para la semana próxima por este nuevo aniversario del Banco de la Provincia. Perfecto, como lo hicieron también así a sus 200 años, así que bueno, beneficiando a la gente. Muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un saludo desde aquí, desde San Clemente. Un placer, Lutmila, y un abrazo muy grande para toda la gente de San Clemente. Muy bien, hasta luego con toda esta información, esta conexión que hemos hecho, nos vamos a ir a una nueva tanda publicitaria, quedate ahí con nosotros, que ya volvemos.